¿Qué tal amigos de FixerMotos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy les traigo un mantenimiento preventivo a esta motocicleta Yamaha R1000 Durante el video vamos a realizar un procedimiento de mantenimiento específico al sistema de alimentación vamos a hacer una verificación a la compresión del motor y si hay que hacer algún reglaje lo vamos a hacer Este procedimiento aplica para casi todos los modelos de motocicletas que usen inyección electrónica más específicamente las motocicletas que sean de 4 cilindros Eventualmente cada una tiene de pronto algunas pautas específicas para cada modelo Esta información la pueden encontrar en el manual de taller de cada motocicleta Este procedimiento como puede ser bastante largo y sé que va a ser bastante largo vamos a hacer un desensamble inicial de la motocicleta Algunas cosas las voy a hacer fuera de cámaras Entonces, ¡vamos! Una vez retirados todos los carenados retiramos el radiadorcito que es el que más operaciones técnicas hay que realizar pues hay que hacer un drenaje, hay que hacer varias cositas Vamos ahora a continuar con la caja filtro Aquí ya retiramos todos estos tornillitos Lo que vamos a hacer es retirar los tornillos de el riel de inyectores en la parte superior ¡Listo! Aquí retiramos la tapita de la cava filtro En este estado se encuentra nuestro filtrico de aire Ya pues tiene algunos desgastes Esto es un filtro de aire de alto flujo Les voy a dar durante el video mis opiniones respecto a este tipo de filtros Por ahora ya vamos a ver si justifica la limpieza o vamos a reemplazarlo Ya lo vamos a diagnosticar Aquí lo que vamos a hacer es retirar nuestro riel de inyectores superiores Esta motocicleta cuenta con ocho inyectores Aquí pues hay unos antivibrantes Vamos a retirarlos ¡Listo! Ahora vamos a retirarlos y vamos a proceder a diagnosticarlos y a limpiarlos Aquí lo que vamos a hacer es retirar el riel de inyectores del soporte ¡Listo! Hay que tener especial cuidado con estas arandelitas Que son unos empaquecitos Actúan como antivibrantes Ahora vamos a retirar el riel completo del soporte ¡Listo! El soporte en la punta tiene cuatro antivibrantes Vamos a dejarlos acá Que estos son para dar el ajuste y el centre respecto a este soporte Antes de retirar los inyectores vamos a marcarlos Esto es una buena práctica para poder identificarlos más tarde Acá los estoy marcando respecto al cilindro Entonces tenemos cilindro número uno, dos, tres y cuatro Y para retirarlos desconectamos ¡Listo! Esto es muy importante No se puede cambiar el orden de los conectores Ya que la inyección es secuencial Entonces es muy importante respetar el orden En este caso como no vamos a retirar el ramal de nuestro riel No vamos a marcarlos Aquí tenemos nuestros cuatro inyectores Lo que vamos a hacer es limpiar las toberitas Así como vamos a limpiar los microfiltros Esto lo vamos a hacer con ultrasonido Y también vamos a hacer unos diagnósticos En bajas RPM, medias RPM y altas RPM Vamos a verificar también una prueba de goteo Esto lo vamos a hacer con los ocho inyectores Con los cuatro en el Mindfloat superior Y con los cuatro principales que están en el cuerpo de aceleración La cada filtro está sujeta al múltiple de admisión por seis tornillitos Pues yo ya los había aflojado previamente Con tal de agilizar tiempo Porque este video yo sé que va a quedar bastante largo Aquí tenemos nuestro Mindfloat superior Ya les voy a explicar cómo funciona este mecanismo Y le vamos a hacer el aseo pertinente Aquí en estas mangueritas encontramos la TEC Donde viene el suministro de gasolina de nuestro tanque Y el que va arriba en los inyectores superiores o los secundarios Entonces aquí vamos a retirar el cuerpo de aceleración Yo previamente ya había desconectado los sensores Aflojado las abrazaderas del conector del múltiple de admisión A los cuerpos de aceleración Entonces, bueno, aquí lo que vamos a hacer es limpiarlos Pues no están demasiado sucios Pero sí, digamos, el mecanismo aquí de la guaya Vamos a limpiarlos bien Y vamos eventualmente a bajar los inyectorcitos Así como los de la parte superior, los secundarios Y los vamos a limpiar, diagnosticar y limpiar Esta es una de las principales razones De que si tenemos un filtro de alto flujo O sea, que va a dar mayor desempeño Asimismo, vemos incrementar la frecuencia de limpieza O de cambio Porque como podemos ver Todos los múltiples de admisión Se encuentran bastante, bastante sucios Como podemos ver Tiene bastante, bastante suciedad Ahí, ahí Ahí vemos que se raspó un poquito Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner en la carrera de compresión Cada uno de los cilindros O sea, en punto muerto superior Para que se cierren las válvulas Y evitar de que caiga el mugre Que vamos a limpiar a nuestros cilindros Y evitar de que se rayen Esto es muy, muy importante Para el ajuste de nuestras válvulas Vamos a retirar la tapaculata Previamente ya retiré Las boinas stick coil Y las bujías Que ya las vamos a diagnosticar Listo Ahora retiramos la tapaculata Retiramos la tapita Para verificar el tiempo Del cigüeñal Listo Que hay que tener cuidado Que no se nos caigan Las guías de las guías de cadenilla Primero vamos a poner el tiempo Del cilindro número uno Para eso vamos a alinear Este indicador De la K Con Esta guía de la carcasa Listo Y verificamos De que los indicadores Del eje de levas Alineen con la superficie De la culata En este caso Esta pero Esta que está adentro Alinea un poco más Las voy a correr Para que la podamos ver Esta pequeñita Debe alinear perfectamente Con la superficie De la culata Las voy a marcar Para que se nos facilite Verlas Las vamos a poner en tiempo Esto para el eje de levas De admisión Y para el eje de levas De escape Tenemos este indicador Que se alinea Perfectamente Con la superficie De la culata Igual vamos a marcarlo Y la volvemos a poner En tiempo Listo Ahora lo que vamos a hacer Es alinear Este indicador De T Con la carcasa Esto es para arrancar Como punto de referencia Y ahí está Completamente alineado Entonces La guía de la carcasa Es la que nos da el tiempo Con el piñocito En este caso Tenemos En punto muerto Superior Nuestro cilindro Número uno Que es el del lado Del volante Ya tiene las levas Arriba Tanto las de admisión Como las de escape Entonces vamos a medirlas Para eso Vamos a usar Nuestras galgas O la minilla De espesor Vamos a empezar Con la 10 centésimas Vemos que entra Muy fácil Sin ninguna restricción Vamos a meter La siguiente Que sería la de 3 centésimas Aquí entra Suavecita Pero tiene una leve Leve restricción Yo creería Que la de 15 No va a entrar Vamos a intentar Con la de 15 Y aquí la de 15 No entra Y acá tampoco entra Entonces Estas válvulas Están en 13 centésimas Ahora vamos a revisar Las de escape La 20 entra Suavecita Una leve restricción Pero alcanza A entrar bien Vamos a intentar Con la 23 Que no creo Que entre La 23 centésimas Está adentro Pero forzada Demasiado forzada Estas de escape Están en 20 centésimas Como son tantas medidas Se hace necesario Llevar un registro De cada una de ellas Entonces Lo primero es que Vamos a ver En el manual de taller De cada motocicleta Cual es la holgura Para admisión Y cual es la holgura Para escape Para esta Yamaha R1 La holgura de admisión Es de 11 centésimas A 20 centésimas De milímetros Entonces la vamos a escribir acá Las de admisión Para todas las de admisión Y para las de escape Es de 23 centésimas De milímetro A 27 centésimas De milímetro En el cilindro número 1 Que es el que acabamos De medir La holgura medida Fue Las de admisión En la izquierda El lado del volante 3 centésimas La derecha 3 centésimas Las de escape Fueron de 20 centésimas Entonces aquí Anotamos la holgura Después de que Anotemos la holgura Las que estén fuera De parámetros Por ejemplo Esto quiere decir De que El reglaje permitido Oscila entre 11 a 20 O sea 12, 13, 14 Todo lo que esté Intermedio De 11 a 20 En este caso Las válvulas de admisión Del cilindro número Se encuentran en parámetros Pero como podemos ver Las de escape Ya están por fuera Del límite Porque el límite En la parte inferior Es de 23 centésimas Y están en 20 centésimas Ambas Entonces vamos a tomar La lectura De los otros 3 cilindros Vamos a anotarlos Y ahí vamos a ver Qué chines hay que reemplazar Antes de continuar No olvides que Tu manera de apoyarnos Es darle like al video Suscríbete a nuestro canal Y compartirlo No se vayan sin compartirlo El siguiente cilindro Que vamos a poner en tiempo Es el cilindro número 3 Para esto Vamos a girar 270 grados La marca de nuestra T Que está en este lugar Y va a quedar Alineada Completamente hacia abajo Listo Entonces como podemos ver El indicador de T Está aquí En la parte hacia abajo Y también nos ayudamos A guiar De que este indicadorcito De el piñoncito Alinea con la carcasa Y las nevas En descanso O sea En la parte superior Igual vamos a medir Listo Igual Vamos a escribir La medida que tomamos Que las de admisión Fueron de 15 centésimas Y las de escape Fueron de 20 centésimas Aquí podemos ver Que estas están parámetros Pero estas están Fuera de parámetros Ahora vamos a poner El tiempo El cilindro número 2 Para esto Vamos a girar El piñón 180 grados O sea que nuestro indicador T Va a quedar En la parte superior Listo Igual Las levas arriba Para el cilindro número 2 Las válvulas de admisión Estaban en 15 centésimas Ambas Y las de escape Estaban en 20 centésimas Porque la de 23 No alcanzó a entrar Y ya para terminar Nuestro cilindro número 4 Vamos a girar 90 grados El piñón Para que nuestra marca T Quede En este lugar Y también nos podemos ayudar De que aquí quede Completamente derecho Este indicador Y acá A 90 grados Respecto a la parte superior Y siempre Siempre Verificar Que las levas Estén en descanso O sea En la parte superior Tanto las de admisión Como las de escape Y también se pueden ayudar Revisando El pistón Que esté en punto muerto superior Estamos revisando La de 13 Aquí la de 13 Que está como Más sueltica Que acá Vamos a revisar La de 15 A ver Aquí entra Bien Una ligera Restricción Y acá Si no entra No Pero acá Si entra Entonces Esta está en 15 Y esta está en 13 En nuestras válvulas de admisión Estas están 18 Estas están 20 Y aquí Aquí la 20 No entra Y acá Si entra Con mucho más facilidad Vamos a intentar La de 23 centésimas No entra Entonces Para nuestras válvulas Válvulas de admisión En el cilindro número 4 La del lado izquierdo Que es la del lado del volante Teníamos que nos dio 15 centésimas La del lado de clutch Nos dio 13 centésimas Y La de escape El lado izquierdo Nos dio 20 centésimas La del lado derecho 18 centésimas Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Resulta que Todas las válvulas de admisión O sea Toda la altura Que medimos Están parámetros Porque está entre 11 a 20 centésimas Pero las de escape Todas están fuera de reglaje Porque la mínima Es de 23 centésimas A 27 Como todas están Por debajo Se hace necesaria Hacer una calibración ¿Y cómo se hace la calibración? Vamos a desensamblar Las tapitas De los ejes de levas Vamos a retirar Los ejes de levas Y vamos a medir Los chines Pero en este caso Solo en las válvulas De escape Que están fuera de reglaje Entonces Esta que está fuera de reglaje Bueno Pues realmente todas Entonces aquí vamos a Todas que están fuera de reglaje Las vamos a Pues a resaltar Para no tenerlas de No perderlas de vista En este caso Que son todas Pero pues Muchas veces Cuando hacemos sincronizaciones Calibración de válvulas No todas las válvulas Están fuera de reglaje Por ejemplo Aquí nos pudiéramos Encontrar fácilmente Una válvula de admisión Fuera de reglaje Vamos a medir los chines Vamos a anotar aquí La lectura de cada uno de los chines Y después vamos a hacer el cálculo Para saber Cual chines tenemos que reemplazar Para que todas estas holguras Estén en este rango Que nos indica el manual Ya para bajar los ejes de levas Lo que hay que hacer es Alinear el indicador de la K Con nuestra carcasa Y al mismo tiempo Hay que garantizar De que los ejes de levas Como vimos ahorita Estén también en tiempo Y Ahí está En tiempo nuestro cigüeñal Y están en tiempo Nuestros ejes de levas Luego vamos a retirar El tensor de la cadenilla Primero la extensionamos Y ahí sí retiramos el tensor Listo En este punto Como ya no vamos a girar Más el eje de levas Ya lo vamos a retirar Se hace importante Obstruir aquí Los múltiples de admisión Para evitar que caiga algo No lo hice antes Porque resulta que a veces Se ponen cosas Y al dar el giro de motor Nuestras válvulas se abren Y podemos que Algo de lo que ponemos acá El pedacito de trapo O un papel o algo que pongamos Se atasquen nuestras válvulas Y se dañen Esto es demasiado Demasiado importante Entonces aquí lo voy a obstruir Ahora más tarde Recuerden que todavía Nos falta limpiarlo Es otro procedimiento Que le vamos a hacer a esta moto Pero por ahora La vamos a obstruir ahí Y ahí sí Vamos a retirar La tapita del eje de levas De admisión Y de escape Para retirar los tornillitos De las tapas De los ejes de levas Lo vamos a hacer En cruz Y de afuera Hacia adentro Tanto para el eje de levas De admisión Como para el de escape Primero liberamos tensiones Y ahí sí Vamos a retirar Los tornillitos Esto Para retirar las tapitas De los ejes de levas De admisión Primero Un especial cuidado Con estas guías Ah bueno Las tapitas Si quieren Las pueden marcar Pero pues no es necesario Ya que Yamaha Las marcó Por ejemplo aquí Y de intake Y de left Intake left O sea Admisión izquierda Y aquí IR Que sería intake right Que sería Admisión derecha Y lo mismo Para el de escape Ya les voy a mostrar Y la De el eje de levas De la bancada De el eje de levas Tiene la I de intake Y la flechita Que indica Que va hacia la cadenilla Esta dice Exhalts right Listo Igual La tapita del escape Está la de Exhalts Y la rayita Que va hacia la cadenilla Aquí podemos ver Las marquitas Del eje de levas De admisión Cuando estamos Haciendo la calibración Recuerdan que las marcamos Y las del escape Pero en este caso Esta que fue la que marcamos Es la que se debe alinear Con la culata Estos son los protectores Donde están nuestros chines Ya los vamos a retirar Esto se debe hacer Con un imán Para evitar De que se caiga Porque como podemos ver El chin Está ahí adentro De nuestra arandela externa Entonces es importante Sacarlo con imán Para que no se nos vaya A caer el chin Entonces los retiramos todos Listo Bueno Acá ya tenemos los ocho chines ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como tenemos que Ajustar Todas las válvulas De escape Lo que vamos a hacer Es variar esta medida ¿Y cómo se varía? La altura del chin La vamos a calcular Por ejemplo Pues un ejemplo rápido Esta válvula De nuestro cilindro número uno Del lado izquierdo O sea del lado volante Tenemos que Cambiarla entre 3 A 7 centésimas Para que esté dentro del rango Entonces Según la media del chin Vamos a hacer esa operación Ya les voy a explicar Podemos usar Un pie de rey digital Y acá siempre que se usan Las herramientas Hay que patronarlas Pues este pie de rey Se patrona Que cuando llega acá Se pone a cero Se verifica Que existen ceros Ahí ya están ceros Y Procedemos a medir Entonces Aquí nos dio Milímetro punto ochenta y dos O un milímetro Con ochenta y dos centésimas Pero hay algo muy peculiar Con las medidas Y es que Voy a mostrarles Por ejemplo Este es un chin nuevo Y ahí como podemos ver Dice Mil novecientos O sea que es Uno punto noventa milímetros Pero al medirlo Vamos a medirlo Entonces aquí patronamos A cero Vamos a medirlo Y siempre va a haber Pues un desfase Con la herramienta Siempre Entonces vamos a ver Vamos a buscar otra vez Sigue que ahorita dio Un ochenta y nueve Ahorita uno noventa y uno Entonces para este ejercicio Vamos a usar un micrómetro ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero se debe patronar Antes de usarlo ¿Cómo se patrona? Primero que estas superficies Estén limpias Siempre siempre En metrología Hay que tener Todas las superficies Limpias Entonces lo llevamos a cero Y aquí como podemos ver No está Arrimiada La rayita O el indicador De la regleta fija Con la movible Entonces hay que patronarlo Y para patronarlo Usamos esta herramientita Que es para correr La regleta interna Entonces la corremos Limpiamos un poquitico En este huequito Va la herramienta Siempre corre bastante Vamos a ver Y la alineamos Hasta que de cero Y yo creo que ahí Vamos a verificar Ahí ya quedó alineada La regla interior Con la regleta superior Dándole un trinquete de tres Listo Vamos a medir la nueva A ver que diferencias hay Aquí como podemos ver Marca 191 Entonces vamos a usar Para este ejercicio Este micrómetro Teniendo en cuenta Como referencia Que la moneda nueva Da 1.90 Y en el micrómetro Nos da 1.91 O sea tenemos Un milímetro adicional Entonces el ching Que estaba en la válvula De escape En el cilindro número 4 Del lado del clutch Y de Bueno aquí nos dio Un 85 Pero recordemos Que hay un desfase de milímetro Entonces 1.84 1.84 Milímetros Esto normal es desfase En todas las herramientas Siempre sucede Lo importante es Conocer la herramienta Y trabajar siempre Con una moneda nueva O un ching nuevo Para ver cuál es el desfase Es muy importante Que hagan este ejercicio Entonces así vamos a hacer Con todos los chinges Antes de continuar No olviden que su manera De apoyarnos es darle Like al video Suscribirse a nuestro canal Y activar las notificaciones Y si les gustó demasiado Compártanlo Que eso nos ayuda Mucho, mucho, mucho Acá tenemos 85 86 87 88 Este lo podríamos poner Un 87 Ya que está cerca Al 88 1.87 Milímetros 85 86 85 85 86 87 Está en un 86 85 Un 84 Aquí sería 1.85 Aquí sería 1.85 Sería 85 86 87 Menos 1 1.86 Listo Entonces este último Nos dio 1.86 Centésimas Bueno milímetros Bueno me disculpa Bueno me disculpa la letra Porque no tengo una muy buena Caligrafía Pero bueno ahí se entiende Entonces Ah bueno Si se preguntan que Cómo se mide con el micrómetro Tengo un video en el canal De cómo se mide con el PRI Y cómo se mide con el micrómetro Se los recomiendo que lo vean Que ahí realmente Pues les doy la pauta De cómo se realiza el procedimiento Es algo muy sencillo de hacer Lo que vamos a hacer es Ver qué chisme necesitamos Para llegar a esta medida Que es la que Necesitamos que todas las válvulas tengan Nos dio una medida de 18 centésimas Necesitamos estar entre 23 a 27 O sea que mínimo necesitamos Que esta medida suba 5 centésimas Porque 18 más 5 sería 23 Máximo 9 centésimas Cierto porque si le sumamos a esta 9 centésimas Va a dar 27 Entonces aquí tenemos que buscar Un chim que sea entre 5 y 9 centésimas Más delgadito Porque al tener menos distancia Aumenta la distancia De la holgura de la válvula Entonces para esta holgura Necesitamos un chim Entre 1.79 A 1.75 aproximadamente Entonces lo vamos a poner acá Porque hay veces que la tienda No nos ofrece los chines exactos Que necesitamos Entonces es importante saber Cuál es el rango En el que podemos estar Lo óptimo siempre es estar en la mitad En este caso serían 25 centésimas Para llegar a 25 centésimas acá Necesitaríamos quitarle 7 centésimas a este Porque le harían falta 7 centésimas a esta Entonces sería 1 Un chim de 1.77 sería el ideal Para estar en 25 centésimas Entonces acá lo mismo ejercicio Vamos a hacer el mismo ejercicio para todas Entonces acá lo ideal sería 5 Entonces si necesitamos 5 acá Tenemos que restar 5 acá Entonces acá necesitaríamos un chim De 1.82 Ese sería el ideal Acá necesitaremos uno de 1.80 Acá un chim aproximadamente de 1.84 Acá un chim de 1.81 Acá un chim de 1.79 Puede ser Acá un chim de 1.80 Y acá un chim de 1.81 Entonces esos son los números que necesitamos Como pueden ver es muy fácil de hacer Simplemente es la medida que necesitamos acá Incrementar Aquí la vamos a restar Y cuando sea lo contrario De que necesitamos restar media acá Pues aquí se va a incrementar Es un tema de distancia Es muy fácil de hacer Entonces acá podemos hacer un ejercicio Y es ver de los chines requeridos Cuál de los de arriba nos funciona Por ejemplo Este que es el más pequeño El 1.84 Vean por ejemplo Este Este chim Que sería el del cilindro número 2 Del lado izquierdo Que es este Este chim Nos sirve para ponerlo En el lugar del cilindro número 3 En el lado izquierdo O sea que Este chim que está acá Lo podemos poner acá Porque aquí está el requerido Entonces ahí ya nos ahorramos un chim Vamos a ver cuál nos sirve más Yo creo que ya ese es el único De resto los chines Si tenemos que Tener la medida que necesitamos A nuestro cuerpo de aceleración Le vamos a retirar las mangueritas Esta que es la del suministro principal Que viene De nuestro tanque de combustible Listo Ah esto es muy importante El diagnóstico de estas mangueritas Es verificar De que Los acoples Estén en buen estado Y que no se presente Ninguna fuga Retiramos la que va A nuestro riel de inyectores secundario Listo Ahora vamos a retirar los tornillitos Para poder retirar El riel de inyectores Este riel de inyectores Hay que manipularlo Con bastante cuidado Porque esto es de plástico Y se puede partir Entonces retiramos los tornillitos Aquí podemos ver Que a este A este rielcito Le hace falta Una de las arandelitas Toca buscarla Aquí también le hace falta La arandelita Y aquí también Tiramos los inyectorcitos Con cuidadito Listo Bueno seguimos Con nuestro cuerpo De aceleración ¿Qué debemos hacer? Hay que verificar Que esta manguerita No esté rota En ningún lado Porque Como podemos ver Esta manguerita Tiene El conducto Después Quiere decir Que aquí podríamos tender Aire parásito Hacia nuestro motor Entonces es importante Que esta manguera Se encuentre en buen estado Además que son las que van Al sensor De presión atmosférica Algo muy importante Que le vamos a hacer A este cuerpo de aceleración Que es lo único Que le vamos a desensamblar Antes de lavarlo Es que le vamos a retirar Los cuatro tornillitos Sincronizadores de aire Porque al final De la sincronización De este video Vamos a sincronizar Los vacíos De todos los cilindros Para que quede Funcionando óptimamente Es importante Antes de retirarlo Contar el número de vueltas Que tiene cada tornillito De aire Vamos a anotar el valor Entonces para contar La vuelta Lo que hacemos Es cerrarlo completamente Y contar cuánto nos dio Antes de que llegara a tope Ahí tenemos media vuelta Ahí tenemos una vuelta Y este tenía una vuelta exacta Entonces así ya podemos retirarlo Media vuelta Una vuelta Que así estaba Y lo vamos a retirar Sabiendo que este tornillito Tenía una vuelta Después de que lo cerramos Y lo volvimos a abrir Entonces este tornillito Como podemos ver Se ensucia bastante Y adentro tiene Un resortico Que es este Y adicional al resortico También tiene Una arandelita Y uno rincito Aquí tenemos la arandelita Y acá lo con cuidadito Listo Aquí tenemos la base Donde se asienta el ohrin Entonces por eso es que Es muy importante Que el ohrin Este en buen estado La arandelita Y el resortico Aquí igual Contamos entonces Las vueltas Media Una Una y un cuarto Y ahí si lo retiramos Con el resortico La arandelita Media vuelta Una vuelta Una vuelta Y un poquitico Una vuelta Y un octavo Media Una Una y un octavo Casi todos tenían lo mismo Una y un octavo Entonces hay que hacerlo Con cuidadito Para no bañar la rosca Del cuerpo de aceleración Eso si es bastante Sensible el tema Ya lo vamos a ir a lavar Con un producto Especial para limpiar Cuerpos de aceleración Y ya pasamos A la limpieza De los inyectores Ese tornillo Hay que tener Especial cuidado De que no esté Dañada la puntica En este caso Pues las punticas Se den buenas Y el ohrin Que es el cauchito Que no esté roto La arandelita Pues que no esté doblada En este caso está normal Y el resortico De que no vaya a estar roto Porque a veces Pues la oxidación Los rompe Entonces es importante Que el resortico También esté en buen estado Esto aplica Para los cuatro tornilleros Aquí tenemos las bujías De esta Nuestro cilindro Uno, dos, tres Y cuatro Entonces ¿Cuál es el diagnóstico Que se le hace? Aquí como podemos ver El electro positivo Está bastante Bastante desgastado Al igual Que en la parte de atrás De anclado Con nuestra oinastic coil Esta es la bujía De nuestro cilindro Número uno Por ejemplo Esta que es del cilindro Número cuatro Como podemos ver Acá presenta un desgaste Pues normal de trabajo Aunque si ya Estas bujías tienen Podría creer Que tienen más de Diez mil kilómetros Con la motocicleta Entonces las vamos a reemplazar Un diagnóstico importante Es que todas las bujías Realmente se ven Que están quemando bien No veo ninguna Presencia excesiva De combustible O de aceite Todo está bien Las bujías nuevas Es importante Instalar las bujías Que necesita la motocicleta O sea las mismas La misma referencia Pues para el tema Del desempeño óptimo Y las vamos a calibrar Así estén nuevas Porque a veces No vienen calibradas En este caso Es de seis décimas O seis centésimas A siete ¿Cómo se hace la calibración? Sencillamente Como tiene doble Electrodo negativo Vamos a poner la galga En ambas partes Del electrodo Y vemos que entra Y se desliza Con una leve restricción Esto para Las cuatro bujías Listo Entonces vamos a instalar Un tip adicional Siempre se recomienda Marcar las boinas Stick oil Según el cilindro Que esté trabajando Igual para temas De diagnóstico Pero en este caso Los cilindros Se ven que están Trabajando todos bien Una vez tengamos Los chinés Que necesitamos instalar Los centramos bien Aquí en la arandelita De la tapa válvula Y esto es muy importante Humedecer ligeramente De aceite La arandela superior Y que entre así Suavemente Y que gire Esto nos garantiza De que va a tener Pues este movimiento Sin ningún problema Pues a veces Hay una pequeña rotación Sino que eso es como Para que Garantizar de que No va a haber Ninguna obstrucción Entre esta arandela Externa Y la culata Instalamos todos los chinés Con cuidadito Listo Bueno entonces Acaba una vez terminado La instalación De nuestros chinés Verificando que Todas las tapitas Giren libremente Que no haya Ninguna obstrucción En el movimiento Ninguna restricción Lo que vamos a hacer Es montar los ejes de elevas Antes de instalar Los ejes de elevas Se hace necesario Limpiar muy muy bien El primer eje Le vas a instalarse El de escape Oigan les cuento Que a estos ejes de elevas Hay que hacerle Una verificación De centramiento O a la ve O sea que no estén torcidos Y adicional a eso Se les debe verificar La luz de lubricación En cada uno De los muñones Este procedimiento Lo tengo en un video Bastante explicativo Que hicimos con una Kawasaki R6N650 Es el mismo procedimiento Les voy a dejar Ese video En la descripción De este video Y en el primer comentario A esto hay que aplicarle aceite Para que el primer arranque No se haga Sin la protección Del colchón hidráulico Esto es muy importante Bueno y que por si Vamos a girar El eje de elevas Ahorita vamos a girar Los ejes de elevas Con el cigüeñal Para verificar El reglaje De las válvulas Igual a los ejes de elevas Listo Bueno ahí ya está en tiempo El eje de elevas De escape Ahora vamos por el de admisión Entonces alineamos Nuestro eje de elevas De escape Y ahora el de admisión Que aquí le falta Un poquito Listo Ahí ya también tenemos Nuestra marca de eje de elevas De admisión Primero vamos a instalar Las tapitas del escape Igual vamos a aplicar Aceitico Recuerden que L Es exhaust left IR es exhaust right IR intake right Listo Vamos a medio ponerlos Y toca ir verificando Que no se nos va a saltar El tiempo Que a veces sucede Igual Y de intake Y la flechita Hacia los piñoncitos Y E de exhaust Esto es muy importante A los tornillitos Hay que aplicarles Una película de aceite No se les va a aplicar Ni traba rosca Ni traba química Solo aceite Recuerden que Toda esta información Está en el manual De taller De cada motocicleta En este caso Les voy a dejar Todos los datos técnicos Límites de servicio Y torques De esta reparación En la descripción De este video Y ya que estás en la descripción No olvides darle like Al video Suscribirte a nuestro canal Y compartirlo Que eso nos ayuda Bastante Bastante Ahora Vamos a hacer El ajuste De adentro Hacia afuera Y en cruz Con mucha Mucha delicadeza Y paciencia Esto hay que hacerlo Despacio Damos torque Listo Ahora vamos a verificar Las válvulas Antes de eso Es necesario girar Dos o más veces El cigüeñal Para que las levas Asienten Las moneditas Asienten Y ahí si vamos a verificar El reglaje nuevamente Aquí terminamos De instalar El test de la cadenilla Darle tensión Retiramos los trapitos Que estaban acá Recuerden que vamos a girar El motor Entonces se puede Pues se le puede meter Algo ahí Entonces vamos a tener Precaución que no haya Caer nada acá Vamos a darle varios giros Al motor Para verificar El reglaje de las válvulas Listo Ahora lo que vamos a hacer Es poner en tiempo El cilindro número uno Entonces giramos El cigüeñal Alineamos acá El cigüeñal Y ahí deben estar Las levas arriba Entonces las de admisión Que no las modificamos Tienen que seguir igual Si Tres sesentésimas Ahora vamos a verificar La de escape Que fueron las que Hicimos el reglaje La de 20 Entra súper suavecito Verifiquemos la de 23 centésimas La de 23 centésimas Entra bien suavecita Bastante Y la de 25 Si tiene una restricción Moderada Bueno Entra un poquito más ajustada Entonces En este caso Quedarían de 24 centésimas Este es el mismo ejercicio Que vamos a hacer En el cilindro número 3 Cilindro número 2 Y el cilindro número 4 Tenemos en tiempo El cilindro número 3 Admisión en parámetros La de 23 Entra bastante bien Vamos a verificar La de 25 Aquí igual La de 25 centésimas Entra con una ligera restricción Aquí si entra bien Pero acá Si hay una ligera restricción Podríamos decir Que esta está en 25 Y esta está en 24 Ya que la de 23 Que si entra Bastante fácil Tenemos el tiempo Del cilindro número 2 Igual Levas arriba Siempre hay que verificar También la de admisión Que no haya habido Ningún cambio Porque si hay alguna novedad Por corregir Lo podemos hacer En este momento Simplemente bajar Las tapitas De los ejes de levas Y hacer Pues las correcciones Pertinentes En este caso Están parámetros 23 Entra súper suavecito Vamos a verificar La de 25 centésimas Que era la ideal La que queríamos dejarla Aquí entra perfecta Acá si no entra Y acá entra bien Y verificamos Con la de 23 Aquí la de 23 Entra perfecta Y aquí si entra Mucho más fácil Y la de 25 Entra con una restricción Entonces podríamos decir Que esta está en 23 centésimas Y esta en 24 Y ya para terminar El cilindro número 1 Igual Levas arriba Vamos a verificar La de admisión En parámetros Igual como la Hacemos medido antes La de 23 Entra bastante Bastante bien Vamos a verificar La de 25 centésimas Igual Aquí entra perfecta Pero acá Entra con una leve restricción Lo que quiere decir De que esta está en 25 centésimas Y esta está en 24 Entonces Nuestro reglaje Válvulas Quedó en parámetros Ahora lo que vamos a hacer Es poner en tiempo Cada uno de los cilindros Para poder limpiar El múltiple de admisión Y adicional a eso Vamos a hacer Una prueba de fugas De cilindro Para cada uno de ellos La prueba de fugas Se hace con el fin De verificar Que hermeticidad O que esta tranquilidad Tiene cada cilindro Que hace diagnosticar Varias cosas al tiempo Cilindro Anillitos Y válvulas Inclusive El empaque también Cuando de pronto Tenemos alguna duda Con temas de refrigerante En este caso Pues el refrigerante No lo tengo No tenemos el radiador Entonces instalamos La manguerita En el cilindro número 4 Que dice que está en tiempo En este momento Aquí lo que vamos a hacer Es que por esta línea Vamos a inyectar Aire a presión Y aquí Es lo que nos va a retener El motor Esta prueba Se hace a 60 libras Bueno aquí Como podemos ver Estamos metiendo 60 libras Y el motor Nos está reteniendo 44 libras Y tenemos un escape Aquí Por las válvulas De admisión Ahí como se escucha El múltiple de admisión Es el que está Botando aire Y esto obedece A que muy posiblemente El mismo mugre Que tienen las válvulas Contra la culata No está dejando sellar Y pues tenemos Una pérdida Aproximadamente Del 20% Que ya es algo Es un tema Ya interesante Que hay que revisar Pues aquí Lo que se recomendaría Sería bajar la culata Y verificar Las válvulas de admisión Voy a verificar el escape En el escape No se presenta Ninguna pérdida de aire Pero si toda Está aquí En la admisión Vamos a revisar Los demás cilindros Ahora vamos a hacerle Al cilindro número 3 Listo Le vas arriba Mismo procedimiento Y como podemos ver Este cilindro Está perfectamente Hermetizado Ya que le estamos Metiendo 60 libras Y está soportando Las mismas 60 libras Y pues no tiene Escape de aire Por ninguno de los cilindros Ahora vamos al cilindro Número 2 Listo Le vas arriba Y acá también tenemos Pérdida Vamos a llevarla a 60 Acá tenemos una pérdida Casi del 50% Estamos metiendo 60 libras Y nos está sosteniendo 32 Y como podemos escuchar La pérdida Es por las válvulas De admisión Y es bastante Bastante Y es muy preocupante Y todo esto Se debe a Pues temas de suciedad Realmente Eso es lo que desgasta El acentico De las válvulas Contra la culata Voy a verificar el escape A ver si de pronto Siento alguna leve corriente De aire No, no se escucha nada Solo por admisión Ahora vamos a verificar El cilindro número 1 Listo Le vas arriba Vamos a ver como nos va Con el cilindro número 1 Bueno, aquí pinta todo bien Sí, ese está totalmente Internetizado Entonces 60 libras Que le estamos metiendo Y 60 que está aguantando No tiene escape de aire Por ningún lado Entonces está en parámetros Los que tienen problemas Del 50% Es el cilindro número 2 Y como el 2 Del 20% más o menos El cilindro número 4 Entonces ¿Qué vamos a hacer acá? Pues realmente Para corregir eso Si es necesario bajar Y hacer un asentamiento Verificar el desgaste Ya sea de la culata O de las válvulas Que por lo general Las válvulas se desgastan más Pero Primero vamos a limpiar Esto muy bien Vamos a hacer un aseo Bien exhaustivo acá Vamos a intentar Limpiar muy bien Aplicar aire a presión A ver si de pronto Tiene alguna mejoría Y ya revisamos nuevamente En esta tabla Vamos a llevar el registro De los tests Que le vamos a hacer A cada uno de los inyectores Acá tenemos para el inyecto Número 1 Número 2 Número 3 Y número 4 Adicional a eso Vamos a escribir La cantidad de vueltas Que tenía el tornillito piloto Para el primero Tenía una vuelta Para el segundo Tenía una vuelta y cuarto Para el tercero Tenía una vuelta y octavo Al igual que para el cuarto Inyector Ya les voy a explicar Estos parámetros Con nuestro banco de inyectores Básicamente el inyector Solo tiene una función Que es abrirse completamente O cerrarse completamente Él en ningún momento Está medio abierto Pues o medio cerrado No Él se abre completamente O se cierra Entonces ¿Qué es lo que determina La cantidad de combustible A inyectar? Es muy sencillo La unidad de control Lo que hace Es dejarlo abierto Durante más tiempo O menos tiempo Porque ya sabe Que por estas toberitas ¿Cuál es la cantidad exacta Durante cierto tiempo De combustible que bota? ¿Qué quiere decir esto? Que la unidad de control Sabe De que si abre el inyector Por ejemplo Un segundo Va a botar Cierta cantidad de combustible Porque la presión Que le entra de combustible Al inyector Siempre es la misma O sea Es una presión constante Entonces Las variables Que vamos a manejar Para poder hacer El diagnóstico Del inyector Es El tiempo Que vamos a dejar Trabajando Todo el proceso El ancho de pulso Que es el tiempo Que dura El inyector abierto En el ciclo Que abre y cierra Y las RPM Que también hace un cálculo Hace una simulación De RPM Y hace un cálculo También para compensar El tema del ancho de pulso Este tipo de temas Los vamos a profundizar más En próximos videos Por ahora les voy a mostrar Entonces nuestra tablita En el cual vamos a hacer Dos tests Uno Antes de limpiar El inyector con ultrasonido Que vamos a verificar En bajas RPM Vamos a anotar Las RPM El ancho de pulso O sea El tiempo que dura El inyector abierto Los PSI Con la presión Que vamos a trabajar El inyector El tiempo Del ciclo total Y los mililitros O sea La cantidad De líquido Que va a dejar pasar Nuestro inyector Durante esta prueba Esto lo vamos a hacer En bajas Medias Altas Y también Vamos a hacer Una prueba de goteo Y pues si se llega A botar algo La cantidad que bota Que en una prueba de goteo No debería botar nada Después vamos a hacer La limpieza Con ultrasonido Ya les voy a explicar Cómo se hace Y volvemos a hacer El test Y vamos a comparar De qué mejoras tuvo Y qué novedades hay Este procedimiento Lo vamos a hacer Con los cuatro inyectores Esto lo vamos a hacer Para poder comparar También entre ellos A ver qué diferencias hay El primer diagnóstico Que vamos a hacer Es el minimal La vamos a hacer A 1600 RPM La vamos a hacer Con un ancho de pulso De 2.20 milisegundos Y este tiempo Dice que habrá Todo el proceso Para instalar Los inyectorcitos Vamos a aplicar Una película de grasita Acá Para que no se maltraten Listo Hicemos la conexión Casi instalados los inyectores Entonces vamos a darle play Entonces acá empezamos A supervisar El desempeño De los inyectores Recuerden que esta prueba Es en ralentí Y ya les voy a mostrar Los parámetros Entonces aquí Como podemos ver El inyector número 1 Nos dio 86 mililitros Y el número 2 Tiene 90 mililitros Entonces vean 86 mililitros Para el inyector número 1 Con un ancho de pulso De 2.2 A 1600 RPM Y el tiempo duró 30 segundos También la presión Que se manejó En el sistema Fue de 60 PSI Y en el inyector número 2 También tenemos 90 mililitros El tiempo que fue lo mismo Los mismos parámetros Lo único que varía Es el milimetraje Ahora vamos a hacerlo En medias Y altas RPM Entonces para la velocidad Intermedia Tenemos 4000 RPM 3.75 De ancho de pulso Y el mismo tiempo Y vamos a iniciar la prueba Y aquí las libras de presión Están a 60 libras En el inyector número 1 Tenemos 82 mililitros Y acá tenemos 92 mililitros Ahora vamos a hacer altas Acá dice que 6500 Vamos a subirle un poquito Las RPM A 10.000 RPM Ya que Este mantenimiento Busca la optimización En esta motocicleta En altas RPM El inyector 1 En esta prueba Fue de 60 mililitros Y el 2 fue de 62-64 mililitros Ahora vamos a hacer La prueba de goteo Tenemos 60 libras de presión Y nuestros inyectorcitos No tienen por qué gotear nada Listo Ahí ya terminó la prueba Y como pudimos ver No hubo nada de goteo Lo siguiente que vamos a hacer Es la limpieza con ultrasonido Que lo que va a hacer Es esta tina Limpiar Las toberitas Entonces igual Aquí vamos a conectar Y Ponemos el inyectorcito Que no quede Completamente sumergido Solo la parte De trabajo Y así evitar De que de pronto Le entre el líquido Aquí a nuestro Mecanismo electrónico Y de pronto Puede haber algún daño Vamos a hacer esta prueba Durante 10 minutos Aproximadamente Ellos mientras tanto El cable lo que va a hacer Es abrirlos Y cerrarlos No los va a dejar abiertos Completamente Si Los va a abrir Los va a cerrar Y el ultrasonido Lo que va a hacer Es limpiar Les va a despegar Todas las capas Internas de nubre Que tengan Aquí ya terminó La limpieza Ultrasonido Ahora vamos a hacer Nuevamente El TETS completo Que sería El segundo TETS Ya con esta prueba Terminamos El TETS Estamos haciendo La prueba de goteo En este caso Ambos inyectores Tienen su resistencia Normal No están goteando Eso que se ve ahí Pues es del trabajo Que estaba haciendo Anteriormente Pero no tienen Ningún goteo Ninguno Los dos Aquí ya tenemos Todos los resultados De los dos TETS Que le hicimos A los dos inyectores Está el TETS Número uno Y está el después De la limpieza Este mismo procedimiento Hay que hacerlo Con los dos otros inyectores Que nos hace falta Estos son los inyectores Secundarios Vamos a hacer Otra tabla igual Para los cuatro inyectores Principales Y al final Vamos a comparar A ver Que diagnóstico tenemos Ahorita que termine el proceso De limpiar Por ahí Dos tres minutitos La parte de los microfiltros Entonces aquí ya terminó Entonces vamos a retirar Los cablecitos Es importante No hacerlo Con la parte electrónica Porque igual El inyector No está diseñado Para trabajar así Entonces vamos a darle Solo por ahí Un minutico Igual como podemos ver No queda sumergida La parte eléctrica Que es como la importante Entonces le damos Por ahí solo Tres minuticos Para que afloje Como la suciedad Le vamos a aplicar Un poquitico de aire a presión Y ahí si seguimos Con nuestra prueba Nuestro segundo TETS Para los principales Ya tenemos limpios Los inyectores Están debidamente marcados Es muy importante Que cambiemos Los hormicitos Entonces los vamos a cambiar De los ocho inyectores Quería mostrar Los resultados Del diagnóstico Y es que vean Aquí tenemos pues Este número uno Es de los inyectores principales O sea estos Y encontramos pues Varias cositas interesantes Resultados que tuvieron De pronto un incremento Después del segundo TETS O sea después de la limpieza Este resultado En bajas Hubo un incremento Bastante importante De 58 mililitros Pasó a 76 Y de 58 Pasó a 76 Al igual Que los otros Dos inyectores Ese inyector Número uno Dos Tres Y cuatro Teníamos 56 Y 60 En la prueba De bajas Y en la Y en la Segundo TETS Subió a 72 74 76 76 Quedaron equilibrados Vamos a ver Que de pronto Que otro salto Importante hubo Después de la limpieza No el resto Pues estuvo muy balanceado Pero Acá hay una diferencia Bastante importante Con los inyectores Segundarios Es que Esta bajita De los inyectores Segundarios Que pasa Que como podemos ver Acá hice una variación De este tiempo En las de medias En los inyectores De altas Lo puse 30 segunditos En todas las pruebas 30 segundos Y vea Vea el caudal 86 86 82 82 Pero En los inyectores Segundarios Teníamos una variable De 20 Y vea que había Más caudal Mucho más caudal Estoy hablando De esta variable Y ya les voy a explicar Por qué En todos los cuatro inyectores Se presentó eso En los inyectores De secundarios Hubo solo Algo muy interesante Y es que Venga miramos Que diferencias Subieron Así importantes Esta Resulta de que Y esta prueba La hice dos veces Porque fue muy extraño Acá tenemos 46 mililitros En el circuito de medias Para el inyector Número 3 Hice dos veces la prueba Pues pensando que De pronto me ha equivocado Pero no Estaba en 46 mililitros Después de la limpieza De ultrasonido Ya botó los 90 Igual que los otros inyectores O sea Está muy por Pues este estaba Un poquito por debajo Pero pues el margen Por lo general Es de 10% Y pues ahí Menos de un 10% O sea que están parámetros Y por lo general Del primer test Al segundo test La mayoría de las veces Subió un poquitico El caudal Un poquitico Ahora les voy a explicar Por qué Esta diferencia tan grande En los caudales Porque los mililitros De los inyectores Segundarios Son superiores En todo A los principales Por ejemplo Aquí dio 40 mililitros Bajo las mismas condiciones Y este dio 62 mililitros Aquí dio Digamos Este 88 mililitros Y este dio 92 mililitros Y es que Esto obedece A que los inyectores principales Solo tienen 4 toberitas Y los secundarios Tienen bastantes Tienen 3, 6, 9 Tienen 12 Vean la diferencia tan grande De los secundarios A los principales Claro Entonces Estos están diseñados Estos de secundarios Están diseñados Para apoyar en altas RPM O pues en exigencias Específicas Que necesita la motocicleta Eso ya pues Realmente La unidad de control La que determina En qué momento Necesita muchísima más Inyección de combustible Y lo hace A través de estos Inyectores superiores Que están en la caja filtro Entonces retomando Nuestra tabla A nivel general Todo salió muy bien La única novedad Fue con este inyectorcito Pero ya lo corregimos Pruebas de goteo En perfecto estado Ahora lo que vamos a hacer Es ensamblar el cuerpo De aceleración Vamos a poner las vueltas Que habíamos encontrado Antes de retirarlos Y posterior a eso Vamos a ensamblar El cuerpo de aceleración En la motocicleta Listo Antes de instalar Los inyectores En estos Real de inyectores Vamos a aplicarle Grasita a los O-Ring Esto es muy importante Para que no se deformen Listo Listo Ahora vamos a instalar Nuestros inyectores Es nuestro soporte Que va hacia la caja filtro Instalamos los tornillitos Estos tornillitos No llevan traba rosca Ni traba química Vamos a ajustar Listo Ya tenemos listo El cuerpo de aceleración Vamos a instalar Los tornillitos de aire Los tornillitos También estuvieron nuevos Entonces los vamos a ajustar Vamos a darle tope Y ahorita miramos Cuantas vueltas Tenía cada uno Que para eso Lo escribimos En nuestro formato ¿Listo? Entonces una vuelta Es media Y una Nuestro cilindro Número dos Tenía Después de cerrado Una vuelta Y cuarto Entonces Una Media Una Y un cuarto Listo Nuestro cilindro Número tres Tenía Una vuelta Y un octavo Entonces Media Una Y un octavo Y nuestro cilindro Número cuatro Tenía también Una vuelta Y un octavo Entonces Media Una Y un octavo Igual Esto es De referencia Porque ya ahorita Que instalemos El cuerpo de aceleración En la motocicleta Vamos a medir Los vacíos Para confirmar Si esa es la apertura Ideal Igual Para instalar Los inyectorcitos Vamos a aplicarle Una película De grasa A los horrid Listo Ya verificamos Si Ahí le instalamos Los empaquecitos Que le hacían falta Pero estos tornillitos Llevan Traba roscas O sea Traba química Un poquitico Entonces lo que voy a hacer Es Estaralos parcialmente Listo Vamos a un pequeño ajuste Ahora si lo vamos a aflojar Y Vamos a aplicarle El La traba química O el traba roscas Les aplicamos Solo en la puntica Que eso es lo que nos dice El manual Y recuerden Que en la descripción Del video Les voy a dejar Todas las operaciones técnicas Límites de servicio De esta motocicleta puntual Y ahí si lo ajustamos Listo Ahora vamos a montar El cuerpo de aceleración En la motocicleta Ya le hicimos un aseo exhaustivo A nuestro múltiple de admisión Vamos a realizar La prueba de fugaz Nuevamente En nuestro cilindro Número 2 Y en el número 4 Que fue los que Previamente Tenía una pérdida Del 50% Y del 20% Ahí está en tiempo Nuestro cilindro Número 2 Y vamos a verificar Si de pronto La limpieza que hicimos Tuvo alguna mejoría Mientras tanto Vamos a tapar aquí Ya que Ya está limpiecito Para que no se nos va a caer nada Y vamos a verificar Bueno de 60 libras Nos está aguantando 46 48 Entonces pues de ¿Cuánta era la pérdida que teníamos ahorita? Del 50% De 50 pasó a tener una pérdida aproximada de 15% más o menos Entonces ya es una pérdida aceptable Lo que quiere decir de que si sirve el aseo Ya para resolver esto Si necesariamente hay que bajar la culata Y verificar los asientos de las válvulas Si hay que hacer alguna reparación O algún cambio de válvulas como tal Vamos a verificar el cilindro número 4 Igual Le vas arriba Bueno aquí igual De 60 libras La misma Está perdiendo exactamente la misma cantidad Entonces este mantenimiento Pues la limpieza si no sirvió Definitivamente Para poder resolver este Pues esta pérdida de fugas Nuevamente Hay que bajar la culata y verificar Entonces Este tipo de situaciones Se presentan Por no Limpiar el filtro de aire a tiempo Y cada vez que pues igual Hagamos un mantenimiento Al múltiple de admisión O a los cuerpos de aceleración Hay que limpiar acá Porque pues es normal Que se ensucie Pero Eso se debe A los filtros de aire Por eso es que es muy Muy importante Verificar el filtro de aire a tiempo Si es de alto flujo Como les decía al principio El video sobre mis opiniones De los filtros de aire a alto flujo ¿Funcionan? Claro que funcionan Y funcionan muy bien ¿Mejoran el desempeño de la motocicleta? Si Pero Pero Hay que tener en cuenta Que al tener más desempeño Más exigencia Pues debemos incrementar La periodo El periodo de frecuencia Igual de mantenimiento Igual Si los filtros de aire son originales Igual Cada 5 mil kilómetros O cada Dependiendo Pues el terreno En el que manejemos Bueno Hay muchos factores Que dependen El desgaste del filtro de aire Pero esto es un elemento Muy importante Para evitar este tipo de problemas Ya que este motor Está relativamente joven Para que tenga una pérdida De fugas Pues tan grande Ahora vamos a realizar Una prueba de compresión Para verificar Cada uno de los cilindros Aquí tenemos 160 PSI Aquí también tenemos 160 PSI 160 PSI Y este marcó 150 Un poquito más de 150 Como 155 PSI Vea lo que pasa acá Y vea lo importante Hacer una prueba de fugas De cilindro Como pudimos ver Todos los cilindros Tienen la misma compresión Pero como nos pudimos Dar cuenta En el diagnóstico Cuando hicimos La prueba de fugas De cilindro El cilindro número 2 Y el cilindro número 4 Tienen una pérdida De fugas Bastante importante Entonces La prueba de compresión Es una prueba Que se debe hacer Pero la prueba reina Que realmente nos dice El estado del motor Es la prueba de fugas De cilindro Esto es muy Muy importante Es para que lo tengan en cuenta Y ya para terminar Lo que vamos a hacer Es medir los vacíos De cada uno De los cilindros Y en caso Tal de ser necesario Vamos a ajustar La vuelta Recordemos que Al principio del video Verificamos las vueltas De cada uno De los cuerpos De aceleración Después del ensamble Dejamos las mismas vueltas Ya ahí como podemos ver Cada uno de los cilindros Tiene un vacío similar En ralentí Vamos a acelerar La motocicleta Ahí como podemos ver El vacío de los cilindros Es exactamente el mismo Pero en caso tal De que fuera necesario Hacer algún ajuste De pronto que haya un desfase Algo importante Lo que queríamos hacer Sería ajustar las vueltas Del tornillito piloto En este caso Vimos que todos los cilindros Tenían el mismo vacío Esta moto está lista Para entregar Conclusiones del mantenimiento Como pudimos ver Tenía una pérdida de fugas Uno de los cilindros Después del aseo Y la limpieza Que le realizamos Hubo una mejoría Para que se den cuenta Que el tema de la compresión No es una verdad absoluta Ya que tenemos Diagnósticos más certeros A cada uno de los motores Como pudimos ver En la compresión Todos los cilindros Marcaron exactamente Las mismas medidas Pero en la prueba de fugas Que realmente es la prueba reina A este tipo de diagnósticos Vimos que se había Unas diferencias En próximos videos Les hablaré de peritajes Y unas recomendaciones puntuales A este tema De diagnósticos de motor Que es un poquito Ir un poquito más allá En temas de compresión Ya sabemos De que si tenemos Elementos en la motocicleta Que van a ser una exigencia mayor Debe ser coherente El tiempo de mantenimiento O sea Vamos a también Optimizar el tiempo de mantenimiento En este caso Las cosas fáciles de controlar Limpieza de filtros O cambio de filtros Y también Muy importante En cierto kilometraje Estar verificando Los cuerpos de aceleración Y los múltiples de emisión Muy, muy importante Sé que hay algunas cosas Que no alcancé a hacer Durante este mantenimiento Por temas de tiempo Pero eso lo veremos Y profundizaremos Más adelante Entonces Hasta la próxima Un saludo muy especial A los amigos De Preda Bike En Villavicencio Y a Oscar Que nos prestó Esta motocicleta Dispuso de tiempo Para poder hacer Este mantenimiento Que fue algo largo